Entonces, este año, el 2021, 2022, 2023, van a haber muchos, muchos, muchos hallazgos arqueológicos en el mar, en el fondo del mar. Ciudades, galeones, construcciones en la tierra también. Se va a descubrir muchos hallazgos de ciudades que se pensaban que no existían o perdidas. De Jesús, van a haber hallazgos. En Egipto, Egipto va a tener una cantidad de hallazgos impresionantes, impresionantes. Yo he tenido varios sueños, visiones, yo se los he compartido en Twitter, Instagram, en el blogger. Pueden entrar en la página de WIS, el oráculo del Señor, pueden entrar y mirar y van a darse en cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, va a haber, en Colombia se va a encontrar muchos hallazgos arqueológicos bien interesantes para colombinos y se va también de españoles. En Centroamérica, lo que es México.